Bueno, Perla, muchísimas gracias por compartir este momento en Formosa Empresarial, viviendo ya lo que va a ser la previa del Mundial, donde los argentinos vamos a estar, seguramente que todos, tanto hombres como mujeres involucrados. ¿Cómo están trabajando ustedes con respecto al Mundial? ¿Qué están haciendo? ¿Qué movidas están haciendo? Bueno, más que nada, muchas gracias a ustedes, Félix, a Formosa Empresarial, por permitirnos también. Básicamente nosotros este Mundial lo vivimos a pleno, como verán, ya estamos más que preparadísimos para alentar a la selección, y también a nivel empresa, lanzamos los primeros días de junio, lanzamos un sorteo, de alguna manera para premiar también a nuestros clientes, y también alentando a que se vea el Mundial en pantalla gigante. Por ende, sorteamos un LED, se llama ahora, un LED de 42 pulgadas, para todos los clientes que realicen operaciones, tasaciones, alquileres, compra-venta. Así que eso es una forma de decir gracias por elegirnos, básicamente, porque la verdad que tenemos muy buena respuesta de las personas, de toda la provincia de Formosa. Así que ese es nuestro premio. Junto con, nos aliamos con Atomic, dicho sea de paso, son las dos empresas, Atomic, que están moriendo en el 9-12, y estaría abriendo una sucursal en Rivadavia, Esquina Pringles. Así que esa es nuestra apuesta para el Mundial, para alentar a la selección, y bueno, para que vean el partido en pantalla gigante. Bueno, los que están viendo la nota y estén interesados, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que acercarse a la inmobiliaria, la dirección en Atomic? ¿Lo puedes explicar brevemente? Sí, básicamente tendrían que acercarse, acá por cada operación que realicen en la inmobiliaria Méndez, cita en Belgrano 266, cada asesor le estará dando un talón donde ingresarían al concurso, de tres cifras, digamos, y el sorteo se realiza a través de la quiniela primera formoseña, el día 12 del corriente, o sea que sería el día 12 de junio del 2014 a las 11.30 el sorteo. Y bueno, y también lo mismo, si van y se compran una zapatilla o algún artículo deportivo de Atomic, en Moreno 9-12, y ya la próxima semana vamos a estar confirmando fechas, estará abriendo la sucursal, también en los dos locales estarán entregando los cupones por cada compra que realicen. Las dos últimas. Ese día, entonces, el 12, la gente que compró, que primero que anoten bien su teléfono, porque seguramente que lo van a estar llamando, y bueno, y también esperando y comprometiéndote para la nueva inauguración de Atomic. Así es. Y bueno, básicamente, la idea es justamente, como te digo, premiarlos, y de paso, alentar a nuestra selección. Esa es la... Esa es la... Yo no soy muy de los partidos, ¿viste? Pero acá con el mundial estoy con todo.